¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante que la universidad abra este tipo de premios y de convocatorias. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bueno, pues es importante porque nos permite ponernos al fuego, eso es lo importante. Yo creo que esa es una de las experiencias más enriquecedoras que uno puede tener como estudiante, enfrentarse a un reto creativo. Bueno, tú hazme una invitación para que todos los estudiantes del Poli se inscriban a los premios Persepolis. Bueno, yo los invito muy cordialmente a que se inscriban y presenten sus propuestas. No es solamente que se queden con sus clases básicas, pues ahí no les permite saber qué tan buenos son. Si realmente quieren saber de qué están hechos, qué tienen para ofrecer. Bueno chicos, ya saben, solo hay que tener ganas, creatividad y mucha, mucha disposición. Nos vemos el próximo año.